La grieta nos embrutece, la pluralidad nos enriquece y hoy la radio es garantía de pluralidad. ¡Viva la radio para siempre! ¿Tú cada vez se pasa que una persona es tan querida por todo el mundo de la comunicación? Este hombre no tiene detractores, ¿entendés lo que es Nelson Castro? Es un tipo tan querido que no podía hablar porque lo ovacionaban. Esto es ser una buena persona antes que un buen periodista. Después viene el excelente periodista, pero eso es el ejemplo de ser una excelente persona y un gran compañero. Yo firmo al pie de todo lo que es Cosandra, porque si digo algo lo arruino. Gracias. Si digo algo lo arruino. No, no, de verdad, no se enorgullece ser parte del equipo de Nelson, son compartir el pasillo con él, tipo que llega antes que todo, que está siempre preparado, que siempre está informado y lo mejor al que todos queremos, porque no hay grieta. Es muy humilde, muy humilde, con todo lo que él representa y todo lo que es y todo lo profesional que es. Es un tipo muy humilde, que siempre se detiene, te saluda. La verdad que un genio absoluto.